¡Hola! Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayesha y el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a enseñarles a hacer unos cupcakes súper, súper divertidos de Star Wars. Así que para todos aquellos que les gusta mucho Star Wars, pues espero que lo disfruten mucho y si quieren saber cómo se hacen estos circulitos para decorar sus cupcakes de Star Wars, sigan viendo el video. Para comenzar a hacer a Darth Vader, lo que vamos a hacer es que vamos a estirar fonda negro y con un cortador circular del mismo tamaño de nuestro cupcake vamos a cortar el circulito. Ya que esté listo el círculo, le vamos a cortar una basecita de esta forma y por último con el mismo cortador vamos a cortarle las esquinitas. Y con nuestros dedos vamos a alargarlo un poquito de la parte de arriba. Después con fondant gris lo que vamos a hacer es que vamos a cortar otro círculo del mismo tamaño que el negro y vamos a cortar esta forma. Todo lo pueden hacer con ayuda de un cuchillo. Y por último con la duya 2A de Wilton vamos a cortar dos círculos negros que van a ser los ojos. O si no tienes esta duya puedes buscar dos cortadores de círculo pequeñitos que se parezcan al tamaño del video. Ya después lo vamos a pegar con poquitita agua. Ahora vamos a cortar un rectángulo pequeño y lo vamos a colocar en la parte de arriba como por donde está su frente. Cortaremos un triángulo negro de igual forma y después con un cuchillito vamos a hundir las dos partes de al lado del triángulo para darle esta forma a Darth Vader. Y por último con tres triángulos de un color gris más claro los vamos a poner en las tres puntas del triángulo que le pusimos. Ahora solo colocas a Darth Vader arriba de un cupcake y listo. Así es como tienes un cupcake de Darth Vader. Para hacer a la princesa Leia lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un círculo del mismo tamaño del cupcake del fondant de color carne. Después con fondant de color café vamos a hacer el mismo círculo pero le vamos a quitar la parte de arriba para que este sea la parte de su flequito. Y le vamos a cortar también un pedacito de cabello como se ve en el video. Después vamos a cortar dos círculos y le vamos a hacer una espiral con cualquier cuchillo o palillo que tengan por ahí para que aparenten unos preciosos chongos. Recuerden que todo lo estamos pegando con poquita agua. Después con un rosita muy clarito le vamos a cortar dos circulitos para ponérselos como si fueran sus cachetes. Y por último dos ojitos con una pestañita muy chula y por último un puntito blanco muy pequeño en su ojito. Después no olviden ponerle una sonrisita muy bonita para que se vea preciosa. La ponen arriba de su cupcake y listo. Para hacer el cupcake de Stormtrooper lo que vamos a hacer es que vamos a cortar otro círculo de fondant blanco. Después con fondant negro vamos a cortar una línea muy pequeñita para ponerla en la parte de arriba de él. Todo lo vamos a estar pegando con poquita agua. Removemos el exceso y vamos a cortar dos circulitos para estos mismos circulitos cortarlos a la mitad y poderlos poner así como si fueran los ojos. Después cortaremos dos círculos pequeños y vamos a cortar esta formita que va a estar como su boquita y vamos a poner los dos puntos negros abajo. En este caso yo me ayudé de plumón comestible para hacer estas tres líneas a su alrededor y esta formita que está entre las dos bolitas. Pero tú lo puedes hacer de fondant. Lo colocamos arriba del cupcake y listo ya tienes a tu Stormtrooper. Y por último para hacer a R2D2 vamos a estirar fondant blanco y vamos a cortar el circulito del tamaño de fondant. Ahora lo que vamos a hacer con fondant azul es que vamos a cortar un ovalito de esta forma para que quede exactamente arriba del círculo. Después cortaremos una línea curviada de esta forma y a esta misma línea le vamos a ir marcando cuadritos con un cuchillito. Ahora con el mismo fondant azul vamos a hacer estos rectángulos y este cuadro que van a ir acomodados como lo puedes ir viendo en el video. Después al cuadro que ven en el centro le vamos a poner una bolita de fondant gris. Y el rectangulito que estamos pegando abajo va a ir una bolita de fondant roja. Después colocaremos un punto negro y un cuadrito negro como están viendo en el video. Y ya nada más colocas a tu R2D2 arriba de un cupcake y listo ya sabes cómo hacer uno. Y bueno, así es como nos quedan estos padrísimos cupcakes de Star Wars. Espero que les haya gustado mucho este video y recuerda que si tú haces cualquier cosa del canal o haces estos cupcakes súper bonitos de Star Wars, les puedes tomar una foto y lo mandas a las redes sociales que es Facebook. Instagram o Twitter como con el hashtag TheBeginDayChannel para que nosotras podamos ver tus hermosas y deliciosas creaciones y las podamos compartir en un videguillo por ahí. Y por lo mismo le quiero mandar un saludo muy grande a Ximena Barajas que son estos coyotes que se ven buenísimas Ximena, se ven súper súper ricas. Esta me pareció una idea súper padre para que lo hagan para aquellos amigos o conocidos que les gusten Star Wars, usen para una fiesta que hagan del tema de Star Wars. Y les quedamos a decir que el fin de semana vamos a subir un video especial para el Día del Padre para que estén pendientes. Y eso ha sido todo, nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias, bye! Bye! Hi guys! Hi! You're back! Hi again! Sorry for the ladies! Is it another day already? Como la flor Que con tanta mar Me diste tú Se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero Ay Yo sé muy bien Sí ¿Cómo me duele? ¿No? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Sí, I love it to rip No No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias!